Y ahí venimos de nuevo, es la de los hermanos Yáñez, la mera mera, la bucalera Y el saludo se va, para los placololeros de Guerrero ¡Año! 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 ¡Puro Chichihuelco! ¡Voy! Y soy el lepitero, unos pasitos brincaos ¡Cuganera! ¡Combor Belín Pinera! ¡Dáilele como usted sabe! ¡Arriba Guerrero! ¡Y para mi compa Bueno Flores! ¡Puro Rancho Revolución Pariente! ¡Y esta es la Bucadora! ¡Verdad! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos compañeros, a buscar este animal.